¿Cómo están? Vamos a ver un video para crear un performance con sonidos para las canciones que llevan ambiente o atmósfera, vaya, para canciones de adoración. Vamos a usar ahorita un performance de Yamaha Motif XS, si tú tienes un Motif, ya sea serie XS, XF, puedes utilizar cualquiera de los splits o layers en la categoría performance. Yo tengo aquí ya uno hecho que me gusta bastante, donde tengo un piano eléctrico y suena más o menos así. ¡Gracias! Estoy utilizando cuatro voces de Yamaha Motif en Lombin Performance. Tenemos aquí voz uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro voces en un solo banco y tú le puedes dar el orden de en qué rango del piano quieres que suene el piano eléctrico. Eso te vas aquí donde dice Voice y aquí ya seleccionas tú de qué octava a qué octava quieres que suene. En este caso yo tengo el Softcase y el Concert Grand. Los tengo en, bueno, de hecho tengo las cuatro voces, las tengo distribuidas en las 61 teclas. Y básicamente es el modo performance que es esto, vaya, usar cuatro voces distintas en un solo sonido. Que tiene una gran ventaja y es de gran ayuda. En muchas ocasiones que necesitas cubrir varios huecos que hay en una canción, te puedes acompañar de varios sonidos. Gracias por ver el video y esperen en el siguiente donde voy a explicar un poquito más detallado cómo es que cree este performance. Gracias.